Y la puerta estaba abierta porque antes de llegar pensé en mirarte y volver sobre mis pasos y preguntarte qué es la rosa revuelta en tu cabeza, que se doce refugio, noche, estrella. La puerta estaba abierta porque al irme y entrar en lo ajeno del pasillo descubrí en tu frente otra pregunta cuya única respuesta fue un beso.